Tus besos son tímidos Como de niña culpable Con una flor que se abre Poquito a poco Besito a beso Tus líneas se le acomodan A las líneas de mis manos Y el miedo se va escapando Por una esquina De nuestro abrazo Me abrazo y siento tu alma abrazar Y la noche va dejándonos solos Y cada mitad se acerca a su modo Y dicen las calles de tu Barcelona Que la noche es nuestra Que la noche es nuestra La vieja ciudad Vestida de luces De espuma de mar De amores y cruces Y yo solo pido Que nunca amanezca Que la noche es nuestra Que la noche es nuestra Que la noche es nuestra Canciones Cuántas canciones Se mueren por la mañana No todo lo que se siente Llega tan puro A la madrugada Todo lo que se siente Viene del alma Y la noche va dejándonos solos Y cada mitad se acerca a su modo Y dicen las calles de tu Barcelona Que la noche es nuestra Que la noche es nuestra La vieja ciudad Vestida de luces De espuma de mar De amores y cruces Y yo solo pido Que nunca amanezca Que la noche es nuestra 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 Que la noche es nuestra